Volvemos de seguida con nuestro invitado, el economista Mauricio Pozo, ex ministro de economía. Economista, hay varios miles de venezolanos que se encuentran en el Ecuador, varios ediles aquí del municipio de Quito, han manifestado que existen alrededor de 30 mil vendedores informales y que Quito no puede ser ciudad de venta informal, de vendedores informales. ¿Qué tratamiento, qué lectura debemos dar primero a este fenómeno migratorio que está, pues, sin ser el causante, asumiendo la responsabilidad Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Hace algunos años Venezuela fue un país que recibió mucho ecuatoriano. Emigraron ecuatorianos a buscar vida en Venezuela, como lo hicieron colombianos, españoles, portugueses, italianos. Abrieron las puertas a los ecuatorianos, les brindaron trabajo, les brindaron atención. En ese sentido, hay que ser solidarios. Pero como esto tiene, obviamente, sus problemas y sus secuelas, sobre todo por la cantidad de personas que están ingresando, hay la necesidad de tener una política para el tratamiento de este problema, una política específica que permita, de alguna manera, pongámoslo entre comillas, evacuar el problema y darle una salida medianamente adecuada. ¿Qué significa eso? Primero, el registro de los que van a permanecer en Ecuador. Creo que es importante la asignación de recursos para pruebas médicas, a ver en qué situación está ingresando esta gente. Recordemos que muchos de ellos, o si no son todos, vienen en una situación muy precaria, vienen caminando, vienen probablemente recibiendo el impacto de una travesía tan larga y requieren una revisión médica, yo diría, inmediata. En segundo o en tercer lugar, a los que se queden aquí para darles cabida, habrá que armar un régimen especial de contratación. Me voy a inventar el ejemplo. Políticas que permitan contratación de esta gente por una, dos horas, o el tiempo que sea, diarias, porque la diferencia entre trabajar una hora y no trabajar nada es la diferencia entre comer y no comer. Y estas personas están en una situación de emergencia, entonces hay que darles alguna suerte de salida. La ciudad tiene a sí mismo que hacer una política que permita no volverse dependiente de trabajo informal, que son, por ejemplo, las ventas de ambulantes, que es un ejemplo de trabajo informal. En palabras cortas, tiene que armar una estrategia independiente, autónoma, de manejo del problema de migración que estamos recibiendo en la ciudad de Quito. Y esto obviamente debería ser extensible también para el resto del país. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay trabajo? ¿Hacia dónde se orienta la gente para no delinquir de manera abierta? Optan por este tipo de iniciativas que les permite al menos sobrevivir. ¿Quién carga con ese problema? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los magos de la economía que no atinan a dar solución a este problema? Bueno, fíjate que la estructura laboral en el Ecuador, me refiero al ámbito legal, es absolutamente rígida. Es una estructura muy poco proclive a facilitar la contratación. Así como es muy dura para buscar mecanismos de atracción de nuevos trabajadores. Si se puede implantar un régimen especial para tratar este tema, yo diría inclusive de la informalidad de los propios ecuatorianos. Yo creería que en el tiempo, conforme el ambiente económico mejore, conforme se creen las condiciones de garantía, de estabilidad, para que haya inversión y la ciudad y el país crezca y ofrezca nuevas fuentes de empleo, creo que se puede ir saliendo. Este es un proceso. Obviamente no porque mañana establezcamos una política especial y ya se van a resolver los problemas. Los problemas van a seguir, pero ya de alguna manera están encausados. Es decir, ya toman un ritmo por un andarivel que corresponde hasta que la propia inercia y el crecimiento de la ciudad y del país permita que eso vaya fluyendo de mejor manera. Ahora, sucede que en tiempos electorales, estamos en una pre-campaña, vía a la renovación de los actores políticos en los gobiernos seccionales, lo manifestado como que endurece esta posibilidad de seriamente analizar y darle una solución. Porque vienen los salvadores de la patria, los movimientos de todo género y de todo color, ahora se abanderan de algunas circunstancias de resolución inmediata. Sí, lamentablemente cuando hay la cercanía de un evento electoral, quienes buscan beneficiarse de la coyuntura de una u otra manera, o como se dice popularmente, pescar a río revuelto, van a estar ahí vigentes, van a estar presentes. Eso siempre ha pasado, no es que eso no ha ocurrido en el pasado. Pero lo importante es que las autoridades públicas, sean las regionales o sean las nacionales, adopten decisiones que permitan administrar, pongámoslo así, esta coyuntura que es absolutamente irregular, me refiero al tema de la migración que estamos viviendo, y después con una política que permita, como decía, un crecimiento, un proceso de inversión sostenido en el tiempo, permita generar los espacios de colocación de personal para ir saliendo poco a poco de esto. Esto se va a demorar, no es que este es un tema de plazo corto, pero hay que tener alguna ruta por donde transitar. Ahora, los ecuatorianos han manifestado, como un corriente de la calle, el ciudadano de a pies, manifiestan que están siendo reemplazados, en cambio, en sus oportunidades de trabajo, que la mano de obra que existe ahora es mucho más barata y se sienten desplazados. Frente a eso, hay otras políticas que aplicar. Es que esto es una demostración de que, ¿por qué? Este es otro ejemplo, ¿por qué sí se requiere una política especial? Porque como hay la presencia de extranjeros que no están registrados, que no tienen, de alguna manera, legalizada su permanencia acá, en muchos de los casos, son contratados por valores inferiores a los mínimos legales. Y eso lo que hace es desplazar la contratación de ecuatorianos, y efectivamente eso sí ha pasado. Es más, está ocurriendo. Pero justo para eso hay que dar un tratamiento especial de política para darle una salida al problema. Pero esto va a tener sus contratiempos, sin duda, de corto plazo. Pero lo importante es que ya haya ese mecanismo de salida para que en el medio y largo plazo esto vaya fluyendo de mejor forma. Hay algo que en la economía nacional preocupa, y preocupa a todos los sectores, a los productivos, público y privado, es el déficit fiscal. Todavía no se ha logrado concretar una salida verdadera para que dinamice la economía y la confianza retorne y la inversión venga. Ahora, ¿qué análisis podemos tener frente a este fenómeno económico? A ver, si uno ve lo que ha ocurrido en el último año, yo diría un año un poco más, antes del ingreso del actual ministro de Economía y Finanzas. Si no se hacía nada, es decir, si la cosa seguía como estaba, que era endeudarse y endeudarse sin tomar decisiones para ir, de alguna manera, escondiendo el problema, porque lo que hace la deuda, de alguna manera, también es esconder el problema. Estaríamos hablando de un déficit fiscal cercano a los 8 mil millones de dólares para este año. Sin embargo, con las decisiones que ha venido adoptando el gobierno, con la ley que se acaba de aprobar, la ley esta de fomento productivo, con algunas otras decisiones en materia de subsidios. Probablemente el déficit sea, para este año, cercano a 4 mil millones. Es decir, hay una reducción significativa, yo diría, importante del desequilibrio fiscal. Obviamente, este es un trabajo de perseverancia, de constancia, no hay cómo dejar de tomar acciones de manera permanente, porque, caso contrario, el esfuerzo se puede diluir, los resultados no van a llegar. ¿Una de estas acciones podría ser la eliminación, por ejemplo, de los combustibles? Bueno, el tema de los subsidios tiene que ir dentro de una política general. No hay cómo pensar en tomar decisiones, por ejemplo, en derivados, combustibles, y no hacer nada con el resto del gasto. Porque ahí vienen los comentarios de que, por un lado, quieren subir la gasolina, y por otro lado, hay condonación de intereses o recargos fiscales, lo cual no es necesariamente compatible a una cosa con la otra, pero se presta para este tipo de argumentos. Por eso tiene que ir dentro de una política integral y completa. Mira, los subsidios no son ni malos ni buenos. Son malos los que no cumplen el rol, los que generan distorsiones, los que protegen a los que no deben proteger. Un buen subsidio, el bono de desarrollo humano. Con sus defectos, sus virtudes, un mal subsidio, las gasolinas. ¿Por qué mal subsidio? Porque la mayoría de los subsidios se apropian a los más ricos. Y el subsidio es para la gente que requiere el apoyo del Estado, que no son los más ricos. El gobierno tiene que tomar una decisión ahí porque la presencia de esto genera una distorsión terrible, aparte de ser injusta, y no va en la línea correcta. Pero, como decía, tiene que ir de la mano de una reducción del gasto público, tiene que ir de la mano de política de atracción de inversiones, y todo eso para que se vea que hay una lógica en la decisión que se está adoptando y no es un tema aislado. Ahora, hay algunos economistas que manifiestan que, en efecto, el subsidio depende a qué lado está orientado para que sea realmente beneficioso, pero que había subsidios que no correspondían. El problema es que esto trae problemas de carácter político, y usted mismo tiene experiencia propia, cuando ministro de Economía, se anunció una posible elevación a los combustibles, incluido el gas, y se armó varios comentarios, fluyeron varios comentarios en sentido contrario. Sí, bueno, la última vez que se tomó una decisión en materia de gasolinas fue hace 15 años, y efectivamente es en la época en que yo estuve en funciones. En el caso del gas, por razones políticas de la época, no se tomó, y hasta la fecha no se ha hecho nada tampoco. Lo que sí le puedo decir es que, dada la estructura actual de los subsidios, yo el tema del gas tampoco le toparía. No porque sea un buen subsidio, yo creo que es un mal subsidio, pero genera demasiado ruido y el monto no es tan significativo, sin decir que sea marginal, tan significativo como para entrar en una discusión de esa naturaleza. Pero las gasolinas sí, porque las gasolinas sí demuestran que en monto y en distorsión es un problema para la economía y para el presupuesto del Estado, y eso tiene que ser de alguna manera normado y redireccionado. El diésel debería ser focalizado, entiendo que no van a topar el tema del diésel. Ahí se debería focalizarse porque obviamente este es un ingrediente, un insumo de la producción, que se utiliza en transporte de carga, en transporte de personas, se utiliza para pesca artesanal también, entonces hay que tomar una decisión de focalización en ese caso. Pero en el caso de las gasolinas, como decía, hay toneladas de documentos de investigación que demuestran que el 90% del beneficio del subsidio se lleve el 10% más rico. Entonces realmente aquí estamos protegiendo con un subsidio de esta naturaleza. Ahora, pero aquí finalmente, economista, cabe una reflexión final. En lo que hace relación a los actores políticos, ¿creen que porque en un año se logra subvencionar al consumo general, el Estado va a tener para todos los años generar esa subvención? ¿Qué decirles a estos sectores para que pensemos como ecuatorianos? Usted no puede pretender enrumbar al país en una ruta de crecimiento sostenido sin ordenar la casa. Tiene que sanear las finanzas públicas. Y el saneamiento a veces demanda decisiones que políticamente pueden ser costosas. El gobierno tiene que tener la convicción y la decisión de tomar ciertas decisiones. Y si eso le genera algún costo político, pues así es la política y para eso están. Los gobiernos tienen que hacer lo que el país necesita que se haga. La historia dirá si esas decisiones fueron o no fueron las correctas, pero no pueden estar pisando huevos para cada decisión porque terminan sin decidir nada. Para eso están los gobiernos. Correcto. Quiero agradecerle al economista Mauricio Pozo por sus comentarios. Ustedes han escuchado y saquen sus conclusiones. Nosotros nos vamos, luego Luis Valarizo tiene un nuevo invitado. Volvemos de seguida.